Muchas gracias, querido Sergio, muchas gracias a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, muchas gracias por sus comentarios, la verdad es que agradecemos, tuvimos una muy buena audiencia la semana pasada a través de las redes sociales, tanto del Senado de la República como de las de una servidora, y por supuesto, pues hay que darles hoy la bienvenida a este Senado de la República, a la casa de la oposición. Déjenme empezar diciéndoles que en Paracio Nacional se frotan las manos, esperando a que la oposición se divida, pero se equivocan, esta semana demostraremos cómo el bloque opositor en el Senado de la República está fuerte y unido para defender a México ante una estrategia que lastimosamente ha generado inseguridad. Hoy tenemos las cifras más altas de asesinatos y desaparecidos de la historia moderna, es increíble lo que está pasando en este país, pero el gobierno sigue aneseado a una estrategia que lastimosamente está haciendo sufrir a los mexicanos. Saben que la oposición junta en el Senado le ha hecho frente a las propuestas improvisadas de Morena, saben que hemos alzado la voz para que las malas decisiones del gobierno de López Obrador no sigan dañando a las familias mexicanas, y por eso es que apuestan a la división. A Palacio Nacional, como todo gobierno no populista, pues no le gusta que la oposición esté unida, no le gusta que hablemos sobre la terrible inseguridad que vivimos en el país, no aceptan los reclamos legítimos de que urge cambiar la estrategia de abrazar a los delincuentes. En Morena, en el gobierno, en Palacio Nacional, no les gusta escuchar que su supuesta transformación es un fraude. No tienen rumbo y le están haciendo daño a los mexicanos. Sus decisiones han creado una inflación terrible. Las familias no pueden llevar comida a sus mesas porque los precios están altísimos. A Morena le incomoda que los mexicanos levanten la voz para exigir medicamentos. Le disgusta que la oposición exija transparencia y, por supuesto, también les molesta que exijamos se castiguen a los corruptos de este gobierno. Por eso sueñan con que la oposición se divida y lastimosamente están más interesados en que la oposición se fracture y así, pues, estar en una franca mayoría para lastimar y para seguir medrando a los mexicanos. En el pan nos une una causa y es la de defender a México de los malos gobiernos. Lo que hoy nos toca hacer desde el Senado de la República es seguir construyendo con el bloque opositor para detener los abusos del poder. Desde Palacio Nacional esperan que también en la Ciudad de México la oposición se fracture, pero están totalmente equivocados. Aquí los chilangos lo que necesitamos es reactivar la economía tras la pandemia, que mejoren los sistemas de salud, que mejore el abasto de agua, que haya seguridad para la gente, que no haya impunidad y que los delincuentes se vayan a la cárcel. En la oposición tenemos claro que se necesita fortalecer a las policías civiles y mejorar las condiciones de vida de los capitalinos. Por eso debemos mantenernos unidos. En este Senado, el PAN lo ha dicho claro y fuerte, no vamos a apoyar ninguna reforma constitucional para militarizar al país. Nosotros sí reconocemos la exigencia de organismos nacionales e internacionales para que las fuerzas de seguridad sean civiles. Sabemos que las fuerzas armadas no están hechas para atender estas actividades y que esta iniciativa no es la solución. Por ello, todos los legisladores del PAN votaremos en contra de esta terrible iniciativa que busca militarizar a México. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas.